Antes de continuar con el último episodio de Batallas, María José y Belinda han preparado algo que será memorable. Juntas por primera vez, esto es Prefiero Ser Su Amante. Bueno, es la primera vez que tengo el honor de cantar con María José. Siempre lo he dicho, una de las mejores cantantes. Y para mí, pues, es un honor, una gran responsabilidad, porque estoy cantando esta súper canción que además me encanta. Y espero que te guste mucho. No, no, me va a encantar. Yo estoy feliz. Todos nuestros fans nos han estado pidiendo un dueto y creo que la voz es una gran plataforma y una gran oportunidad para hacerlo, para lucirnos, para vernos súper perris y cantando esta canción que es muy de perris. Es muy. Sí, sí, sí. Y me encanta la letra y tengo todo el día. En realidad, Beli fue la que escogió esa canción. ¿Por qué la escogiste? Ay, me encanta. Bueno, me gustan obviamente todas tus canciones y dije, quiero esa. Se me hace que tiene mucha energía, que es como una bomba en el escenario. Y me la imaginé, o sea, siempre me la imaginé cantándola contigo. Ah, muy bien. ¿Ves? Era como un sueño ahí que tenía. Creo que es súper importante en estos tiempos de la música, ¿no? En donde todo el mundo hace colaboraciones, que las mujeres nos apoyemos, que vean la fuerza, que vean lo empoderadas que somos y que juntas sumamos muchísimo, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que las mujeres estamos más fuertes que nunca y creo que es un gran ejemplo también para todas las cantantes y impulsarlas a hacer más colaboraciones con mujeres. Sí, sí, sí. No, 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 no. Tu papel es el de ser esa mujer que él se cansó de ver que ya no toca más, que ya no quiere más. En cambio yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca, hoy entérate, yo soy la otra. El de ti ya está aburrido y a mí me persigue como un niño, soy un dulce que siempre le sabe bien. En cambio yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante.